Santiago de Santa Lucía Quisiera cantarte en silencio Pa' que nadie me escuche la voz Y tengamos los dos un secreto Estas coplas de mi corazón Yo te quiero a pesar de tus niños De tus pobres en la población Y te quiero brindar mi cariño En un canto de vino y amor Ciudad capital, hoy te vengo a cantar Santiago de la Extremadura Con palabras quizá no te puedo decir Que en tus calles probé la aventura Ciudad capital, hoy te vengo a cantar Santiago de tiempo presente Con tu obrero de pie Tus mujeres también Y la gran esperanza latente Yo quisiera cantarte en silencio Pa' que nadie me escuche la voz Y tengamos los dos un secreto Estas coplas de mi corazón Los españoles le pusieron cosas muy lindas A Santiago Todas las cosas feas que tiene hoy Amigo mío, se las pusimos nosotros Ciudad capital, hoy te vengo a cantar Santiago de la Extremadura Con palabras quizá no te puedo decir Que en tus calles probé la aventura Ciudad capital, hoy te vengo a cantar Santiago de tiempo presente Con tu obrero de pie Tus mujeres también Y la gran esperanza latente Yo quisiera cantarte en silencio Pa' que nadie me escuche la voz Y tengamos los dos un secreto La verdad de un mañana mejor La verdad de un mañana mejor La verdad de un mañana mejor